En el marco del Día de la Tierra, unos 60 voluntarios de la empresa privada llegaron hasta Punta Arenas para realizar una jornada de limpieza. Botellas, tapas, sandalias, ropa, llantas y otros desechos de basura fueron recolectados en las playas ubicadas frente al parque marino y hacia el cocal. El sol no fue impedimento para que se lograra el objetivo de limpiar la playa, como lo están haciendo cada año en distintos sectores del país. En total fueron 500 kilos de basura los recolectados en esta jornada como parte de las actividades que se celebran para conmemorar el Día Mundial de la Tierra que se llevará a cabo el próximo domingo. Encontramos de todo, mucho estereofón, ojalá se llegue a prohibir como en tantos países el estereofón porque es uno de los materiales más dañinos, se va haciendo más pequeño cada vez y para la fauna marina es un gran problema porque muchos animalitos pequeños mueren ahogados por el estereofón y por supuesto ropa, zapatos, sandalias, de todo y lo que más nos preocupa a nosotros es el plástico porque está entrando al océano toneladas de plástico cada año y eso hace mucho daño, está haciendo muchísimo daño. Es sorprendente todo lo que puedes encontrar en la playa, ahora hemos encontrado desde llantas, de tractor, colchones, muñecas hasta casi que armas un muñeco completo, ahora con cabezas, manos, sandalias pero sí hay muchas tapitas, muchas cosas pequeñas, entonces es como pensar en que tal vez la gente la quita y la tira porque es algo pequeño y que tal vez piense que no, no es importante, una cosa de este tamaño no va a generar un impacto pero cuando llegas acá y ves todas esas cositas pequeñas que te vas encontrando, entre encendedores, tapitas, una piecita de lego o algún juguete y los ves ya en una bolsa de basura recopilados uno nos dice, wow, realmente hay que hacer un gran trabajo y hay que recolectar mucho más y pensar en mucho más cosas, tal vez de las que uno considera, o sea no solo son las botellas, no sé, el plástico sino también todo lo que uno usa cotidianamente que también puede llegar al mar si uno no lo dispone adecuadamente. Para mí es muy importante porque estamos dando un granito de arena a devolver un poquito la limpieza a lo que son las playas, verdad, ya que Coca-Cola impulsa mucho lo que es la protección a lo que es el ambiente, mantenerlo, todo lo que es el tema del reciclaje, entonces nosotros como colaboradores que somos apoyamos también a nuestra empresa. Las playas del Pacífico costarricense son las más contaminadas del país por la cantidad de basura que se lanza a los ríos desde el Valle Central y llegan por medio del río Tárcoles a esa zona. Gracias.